¡Vámonos, vamos con la troncadura! ¡Ya estamos de arroz, de arroz! ¡Vemos con lo mismo! ¡Abrón, de cero! ¡Vamos con el video! ¡Vamos con la troncadura! ¡Vamos con la troncadura! ¡Vamos con los videos! ¡Vamos con la troncadura! ¡Hey! 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 ¡Sigue con todo, mami! ¡Ven a mi pasión, que no lo vean! ¡Ay, muy bien! ¡Gracias! ¡Deseñó otro ritmo para el panapí! ¡Ven a mi, eh! 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 Aplausos 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahora escucha. Ritmo fuerte. Ahora sí, 3, 2. Máximo. Woo! 1 2 2 3 3 4 5 5 8 ¡Suscríbete al canal! 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Gracias!